Aterrizaba en la sierra llevándoles parque y armas Tapaban las avionetas por el día con muchas ramas De noche sacaban hierba a California y Tijuana En mi estado de guerrero el contrabando es por aire Han patrullado los cerros varias patrullas volantes De Acapulco a Chilpancingo buscando a los traficantes Una avanzada llevó Cuando la hierba cargaba El avión lo recibió con rafajas y granadas Sobre los muertos voló con las luces apagadas Este saludo va para el estado de Guerrero y Michoacán Cantaron dos guerrilleros que no pudieron salvarse Que en Sinaloa el avión ahí tenía que pararse Por gasolina y por droga que era de urgencia llevarse Los buscaron con radar Por Sinaloa y Sonora Varios periódicos dicen que aterrizó por la paz Pero el piloto y la droga no los hallaron jamás